Mucho ojo con lo siguiente porque Bainton se ha actualizado y ahora permite saltar los requisitos de una manera más fácil y más sencilla de Windows 11. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de comenzar con este video déjame decirte de manera express que este video se trae a ustedes gracias a CDK Offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes en estas temporadas navideñas. Así es que puedes obtener desde Windows 10, Windows 11, Office 2021 aplicando el código de descuento MTS20. Te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción para que puedas aplicar ahí el descuento. Puedes llevarte estas tremendas licencias a una completa ganga. Así es que disfruta de un sistema operativo completamente genuino, original de la mano de CDK Offer. Así es que dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. Bienvenidos, sí amigos míos, a una nueva nota informativa. Ojo para destacar lo siguiente que Bainton se ha actualizado y ahora permite saltar los requisitos de Windows 11. Y para poder instalar Windows 11 debemos cumplir con una serie de requisitos entre los que podemos destacar la presencia de un chip TPM o de una alternativa como el FTPM o el PTT. Si no cumplimos este requisito cabe la posibilidad de forzar la instalación de dicho sistema operativo. Pero Microsoft ha advertido de que cabe la posibilidad de que tengamos problemas a corto, mediano o largo plazo. Y otro requisito importante que introdujo el siguiente de Redmond este año para poder instalar Windows 11. Fui a contar con una cuenta de Microsoft, un obstáculo que la conocida herramienta de Rufus resolvió en su más reciente actualización. Y hoy se ha descubierto que Bainton también ha dado un salto importante con este sentido, con su última actualización que se eleva al número de versión 1.0.86. Esta versión de Bainton nos permite instalar Windows 11 saltando los requisitos más importantes que impone dicho sistema operativo. Y esto incluye el citado chip TPM y la cuenta de Microsoft para esquivar las opciones correspondientes que nos permitirán omitir esos requisitos. Tendremos que seguir los pasos que hay que agregar a una opción que es estar dejando tal cual ahí los comandos, el complemento de control global para omitir el requisito de cuenta de Microsoft. Habilitar también otro que es de forma predeterminada para omitir el requisito de chip TPM y también otro como la versión del procesador. Todavía lo encontramos ahí en lo que es esta herramienta. Bueno, te voy a estar destacando de manera muy rápida lo que es la introducción a lo que es estar observando ahí la herramienta de Bainton. Aunque Rufus es la solución más popular y conocida para crear unidades USB de arranque e instalación. Lo cierto es que Bainton se está haciendo hueco en el mercado y poco a poco se está convirtiendo también en una opción muy utilizada que es totalmente gratuita. Funciona sin problemas y podemos descargarla desde la web oficial y también desde G-Hood. Obviamente que si instalamos Windows 11 sin cumplir con los requisitos oficiales lo más probable es que no tengamos problemas siempre y cuando el equipo que utilicemos esté por encima del mínimo de hardware indicado por Microsoft. Con esto quiere decir que si tenemos un equipo de 4 GB de RAM y una CPU de doble núcleo muy antigua, la experiencia de uso con dicho sistema no va a ser tan adecuada. Sin embargo, si tenemos una PC con el menos 8 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos que no sea demasiado antiguo, el rendimiento será bastante aceptable y podríamos utilizar dicho sistema operativo sin grandes limitaciones. Lo ideal para disfrutar de una experiencia totalmente óptima es contar con 16 GB de RAM y con un procesador de 4 núcleos y 8 hilos. Así es que ya te destaco que esta es una alternativa para poder instalar Windows 11 saltándonos absolutamente todos los requisitos de manera fácil y sencilla. Vento y como he dicho, ya está disponible el sitio oficial y de igual manera el enlace de descarga abajo en descripción. Así es que nada, yo hasta aquí me despido con esta nota completamente breve. Nos veremos hasta la próxima. Más tartutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!